Manuel Marrero Cruz, nacido el 11 de julio de 1963 en la provincia oriental de Holguín, actual primer ministro de Cuba, tiene un trasfondo militar vinculado a los difuntos Julio Casas Regueiro, es ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Luis Alberto López Callejas, es director del Grupo de Administración Empresarial. Graduado como arquitecto, Marrero Cruz se unió a las Fuerzas Armadas, ascendiendo al rango de coronel. Bajo la tutela del general Casas Regueiro y López Callejas, fue reconocido por su lealtad al Partido Comunista y a la élite del poder, obteniendo responsabilidades de liderazgo. Comenzó su carrera en el sector turístico cubano, controlado por los militares, participando en la construcción del Hotel Grío de Luna y Grío de Mares que emplaya Esmeralda, Holguín. Luego se trasladó al oeste de Cuba como director del complejo hotelero Varadero Azul Guembaradero y más tarde fue nombrado subdelegado del Grupo Gaviota para las provincias orientales. Avanzó hasta convertirse en presidente ejecutivo del Grupo Gaviota, antes de asumir como ministro del Turismo en 2004, posición que ocupó durante 15 años, lo que es inusual en el sistema cubano para evitar la acumulación de poder. Este hecho subraya la confianza que los militares castristas depositan en él para representar los intereses civiles, mientras el poder real permanece en las manos de los militares y sus allegados. Durante su gestión como máximo responsable del turismo, Marrero Cruz adquirió amplia experiencia en la negociación con empresarios extranjeros y familiaridad con los aspectos del sector privado al viajar por numerosos países. Ascendió a primer ministro en diciembre de 2019, luego de que el cargo fuera reintroducido en la Constitución cubana ese mismo año, siendo su propuesta aprobada previamente por el Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, del cual Raúl Castro fue secretario general hasta 2021. Las reseñas oficiales omiten su pasado militar, centrándose en sus conexiones con organizaciones de masas y partidistas como los Comités de Defensa de la Revolución, el Partido Comunista y la Central de Trabajadores de Cuba.